Reciban un saludo muy especial, cada uno de ustedes, mis hermanos, en este tiempo ahora de Pascua, tiempo de vida y de esperanza. Arduo ha sido la meditación, la oración, la abstinencia. Hoy nos encontramos con el gozo de ver la vida con optimismo desde Cristo resucitado. Que este tiempo sea para nosotros un tiempo de gozo, pero también de responsabilidad, de seguir cuidando la salud y la vida para que Cristo siga reinando en nuestro corazón. Desde la Iosea de Penenomé deseamos a cada uno de ustedes y a todos una feliz Pascua de Resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!